Hola a todos, bienvenido a una web que se llama Prácticas Sostenibles Globales y Oportunidades Académicas en el Exterior. En esta ocasión saludamos a las personas que nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y a través de nuestro canal de YouTube. En esta primera parte vamos a iniciar con la temática de prácticas sostenibles globales a cargo del ingeniero Camilo Tauar. El ingeniero Tauar cuenta con más de 10 años de experiencia, ha trabajado como director de proyectos de ingeniería y analítica de datos en compañías como Ecopetrol, CENIT, ACIPET, Agencia Nacional de Minería y actualmente en SOLTEC como Power Holding. Cuenta con un enfoque articulado e integral para el desarrollo de proyectos y planeación, ejecución, trazabilidad y evaluación de resultados. Camilo es ingeniero de petróleos, especialista en estadística aplicada, MBA, máster en sistemas integrados de gestión y máster en seguridad industrial y protección ambiental. Bienvenido ingeniero, al final de esta primera parte vamos a tener un pequeño espacio para las preguntas que a todas las personas que nos están viendo en este momento tengan y posteriormente continuaremos con la temática de oportunidades académicas en el exterior. Bienvenido Camilo y adelante. Muchas gracias Valentina y muy buenas tardes a todos. También gracias a CIPET por abrir este espacio y obviamente a los sectores de equipo que están detrás de este evento. Voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. ¿Tiene un segundo por favor? Listo. Si no, si no te lo estoy compartiendo, si no, por favor, me lo hacen saber. Sí, Camila, ya se ve. Muchas gracias Santiago. Entonces, en cuanto a la temática de prácticas de sustitución globales, quiero empezar por comentarles que la presentación está dividida en dos secciones. Una, todo el tema de la práctica sustitución que se ha venido implementando a nivel global. Son prácticas que han sido resultado de todo este tema de la revolución ambiental que estamos viviendo a partir de los diferentes congresos y encuentros internacionales frente a toda esta problemática ambiental, a toda la problemática de sostenibilidad, a toda la problemática energética y obviamente a todos los temas geopolíticos que obviamente todos somos actores. Huellas de carbono, exploración y explotación de hidrocarburos, medidas y evolución de la tecnología en temas de recursos no renovables y recursos renovables. Y una segunda parte en donde aterrizamos todo esto, todas estas políticas globales, ya con, digamos que con todo el soporte de la experiencia que tiene la empresa para la que ahorita estoy trabajando, cómo se ha venido acoplando esto a nuestra madrisa energética. Y aquí hay un pequeño paréntesis, un pequeño ejemplo de cómo nuestro gobierno ha logrado aterrizar todas estas políticas internacionales e intentar poderles implementarlas en Colombia, obviamente mediante diferentes alternativas, mediante diferentes propuestas. Digamos que todo esto es como lo que se quiere venir implementando, no solo en Colombia, sino en otros países, pero para el caso práctico hablamos de Colombia. Iniciando la presentación, me gustaría primero explicarles esta política o esta, digamoslo así, esta, ¿cómo llamarlo? Esta iniciativa nació en el 2015 con esas primeras congregaciones en la ONU frente al cambio climático y diferentes acuerdos internacionales que existen y se enmarca en tres diferentes pilares. Estos pilares ya los vamos a ver más adelante, pero son ambiental, gobierno, que no solo hablan sobre el gobierno como tal de nación, sino un gobierno a nivel aguas abajo de cómo las diferentes entidades tienen que entrar a gobernar su producto, su producto sostenible, su producto de sostenibilidad, frente al tema de la transformación transversal ambiental y la responsabilidad que todos tenemos en el hecho. Y por último, la sociedad es el impacto que se tiene en la sociedad frente a toda esa carbonización o esa afectación que podemos estar haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra forma de hacer las cosas o en lo que nos estamos desempeñando. Bueno, viendo esto a nivel general, pues digamos que salimos de esa vanguardia donde simplemente nos conformamos con optimizar nuestro producto, optimizar nuestra cadena de producción y poder verificar cómo disminuir la cantidad de impacto que tenemos que hacer. Pues no, salimos de esto y desde el año 2015, desde esa partir de la cual estamos trabajando en poder hacer una transformación más profunda de manera transversal, donde nosotros no solo vamos a dejar de emitir, sino también vamos a comenzar a compensar las emisiones que estamos realizando. Entonces, hablamos de una política más de 360 grados, donde el objetivo es llegar a un NEP cero, donde no solo dejamos un poco, bajamos los índices de contaminación, sino que también compensamos en un segundo plano, de forma transversal, toda la afectación que estamos haciendo. Sabemos y somos conscientes que la industrialización, el producto y el trabajo conllevan, conllevan, porque es algo que debe hablarse, conllevan una afectación al medio ambiente, conllevan un impacto, pero pues no nos exime la responsabilidad de tener una necesidad y producir y hacer un impacto ambiental, no nos exime la responsabilidad de hacer una compensación. Una compensación precisamente porque ya estamos llegando a un límite, o estamos llegando a un deadline donde no vamos a poder retroceder, retroceder y vamos a perder precisamente eso, nuestra capacidad productiva y ya más adelante, obviamente, nuestras condiciones de vida. Bueno, ya mencionaba que esta política se enmarca en tres pilares, el ambiental, el social y lo que es gobierno. Y el ambiental, iniciando por este, se enmarca claramente en políticas globales, políticas nacionales globales, perdón, internacionales globales, donde en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, en el año 2015, en el Acuerdo de París, primer objetivo, mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados. Esto es algo a lo cual tenemos que llegar para dejar de afectar de manera global el impacto climático y, obviamente, el tema de la carbonización. Dos, reducir más del 55% de las emisiones de CO2 para el 2030. Esto es algo bastante ambicioso. Realmente hablamos de una política muy general, muy global. Sabemos que a nivel mundial, por ejemplo, para el caso específico de Colombia, solo emitimos o contaminamos el 0,1% de las emisiones totales del globo terráqueo. Digamos que nuestra responsabilidad puede ser mínima, pero si hablamos ya en casos tipo de lo que vendría siendo Nación Colombia, es que un 0,1% va a seguir afectando nuestros climas, nuestros fenómenos, tanto naturales como la niña o el niño. Van a seguir incrementándose y van a seguir en una afectación en nuestro producto. Entonces, partimos de un global que, si bien es ambicioso, porque poder reducir el 55% de las emisiones de CO2 para un país tercer mundista como Colombia, que tal vez no tiene los medios ni el alcance a nivel nacional, hablando de cobertura tanto ambiental como tecnológica, social, porque tenemos muchas regiones de pronto un poco abandonadas, si bien es ambicioso, es algo a lo que tenemos que llegar. O sea, esta es la solución y tenemos que llegar a esto. Que unos países van a tomar más que otros, sí. Que el reto es más grande para unos países más que otros, también. Pero ya tenemos, digamos, un scope identificado que es este, que es el porcentaje mínimo para poder llegar a un equilibrio ambiental, donde se va a poder mantener tanto una contaminación o una afectación, como una retribución, una reconformación ambiental. Tercero, poder disminuir o reducir más del 30% de la energía procedente de fuentes renovables para el 2030. También bastante ambicioso y, como les mencionaba, la segunda parte de esta presentación vamos a tener un caso tipo para lo que va a ser Colombia, con un caso ya mucho más aterrizado a nuestra realidad. Y por último, el cuarto punto, fue alcanzar la neutralidad climática en el 2050, que es lo que les acaba de mencionar. Poder llegar a un equilibrio, una neutralidad climática, donde la misma cantidad de afectación que tenemos en base a nuestra industria, al impacto que nosotros generamos como seres humanos, dentro de la biodiversidad, dentro del ecosistema, poder también hacer una compensación en la misma o mayor medida para que se pueda mantener un equilibrio. Esto al 2050, según el Acuerdo de la Unión Europea. Bueno, el segundo pilar es el impacto, es el social, en el cual, pues, el objetivo es poder hacer un compromiso o un engagement, como lo llaman ellos, en dos perspectivas. Uno, primero, el capital humano, poder reforzar toda esta política que se viene dando, transformación de las políticas internas de trabajo, disminución de horas laborales, comenzar a tener políticas mucho más felices, felices y como más para los trabajadores, para el recurso humano. Uno, uno, y dos, la sociedad en general. Nosotros hacemos parte de la sociedad, no es la sociedad, no es la sociedad, no es la parte de nosotros. Nuestro fin, nuestro porno puede llegar a entrar tan en discordia con lo que es la generalidad. No podemos llegar, como por ejemplo, la industria de las palmas no puede llegar a un municipio donde el agua es escasa, porque lo que haría esta industria de las palmas sería simplemente secar las tierras. O la industria de la ganadería, con esta carne que está poniendo medio moda, la carne de angus, con la pizarra de búfalo, no puede llegar a son unas áreas poco fértiles, porque lo que van a hacer es terminar de dañar y erosionar estas tierras, y ya definitivamente no va a poder crecer nada en estas tierras. Entonces es como comenzar a ver cómo nuestro porno, nuestras políticas y nuestra industria donde estemos trabajando, puede llegar a buscar una convergencia, puede llegar a buscar un gana-gana donde estemos. ¿Listo? Aquí hablamos de partners, clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Y por último, gobierno, que como les mencionaba, no es solo aguas arriba, gobierno hablando de Estado, que claramente es muy importante, que las políticas tienen que estar enmarcadas en la responsabilidad general, la responsabilidad del país. No, de pronto, temas particulares. No se puede llegar a buscar particularidades de quién se beneficia. No, sino tenemos que beneficiarnos. Y aguas abajo, ¿por qué? Porque acá también tenemos que volver nosotros a actores de cambio basados en la ética empresarial, transparencia, mecanismo de control. Aguas abajo, que nuestros proveedores, nuestros partners, nuestros clientes, estén también enmarcados en estas políticas. Que si son internacionales, poder hacer un match y que ellos también logren interactuar con las políticas del país. Que la política del país tiene que estar enmarcada, obviamente, en esta transición energética responsable. Bueno, entonces, ¿cómo partió esta, digamos que cómo nació este modelo de sistema sostenible ESG, en el cual, digamos que su punto de partida que puede presentar la Organización de las Naciones Unidas, simplemente con la definición de qué es la sostenibilidad. Y es algo muy importante que tal vez se distorsione en la realidad y ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es la definición de la sostenibilidad? Simplemente, satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones en satisfacer sus propias necesidades. No podemos el día de hoy abarcar o consumir lo que el día de mañana nos va a hacer falta. Al contrario, tenemos que ser previsivos y tenemos que tener una planeación bastante efectiva. ¿Por qué digo que muchas veces digamos que difiere la realidad? Porque muchas veces hablamos de transición, de sostenibilidad, pero estamos comprometiendo hoy lo que tenemos y el día de mañana va a ser falta. Y es algo que está muy alineado con el tema también de hidrocarburos porque no podemos gastarnos hoy nuestras reservas sin saber qué va a pasar mañana, si las vamos a necesitar o no. Sabiendo que para el caso de Colombia pues tenemos una clara dependencia de todos los ingresos que nos llegan, las divisas y demás, de la exportación de este preciado recurso. Que si bien el tema de los remuneraciones y la generación de energía a partir de ellos es el futuro, porque lo es, no podemos seguir dependiendo del petróleo un 100%, no quiere decir la transición energética y que los hogares lo requeramos. De hecho, el gas digamos que es uno de los agentes vistos internacionalmente como los minerales más fuertes y más ricos en producción de energía para potencializar en esta transición o el uso de esta para potencializar en la transición a uso de fuentes renovables. ¿Qué tendencias se han visto en este año 2023, lo que llevamos en este año 2023, en estos criterios, en este modelo de gestión sostenible? Tenemos cinco que se han venido documentando, todo esto está en un post que se llama Forética Internacional y el primero es el momento de la verdad y es tomar la decisión. Los países logran transformar la política claramente de forma responsable, pero transformar sus tendencias, transformar sus iniciativas, transformar su legislación, obviamente, en el pro de poder apoyar esta descarbonización y esta modificación a la matriz energética en cada una de las naciones. Pues ese primer paso de este momento, la verdad, tiene un gran reto y es que se están brindando a su primer invierno. Esto no se refiere al tema climático, sino simplemente a su primer escalafón o a su primer, no sé, piedra en el zapato. Y es que también estamos pasando por una crisis global económica, temas geopolíticos bastante fuertes, temas sociales que ponen a prueba claramente estas tendencias de la ESG, y pues que los países tienen que poder reconocerlos primero haciendo una transición, perdón, no es muy juicioso de cómo está su panorama en esa transición, uno y dos, cómo van a poder afrontar estas piedras en el zapato. El tema económico es algo demasiado fuerte porque no podemos hablar de una transición energética sin tener claro de dónde van a salir los recursos, cómo los vamos a implementar y si estamos preparados para implementarlo. Entonces, si bien ya sabemos que tenemos que dar el paso a la transición y al uso de fuentes renovables de energía, es que tenemos que hacer una forma mucho más tradicional, mucho más cuidadosa, no es tan de ya para ya que se pueden hacer las cosas. Segundo, hablamos de un, de being a un deep reading y es realmente creernos esto y ya entrar a lo profundo en esta transición. la sostenibilidad debe consolidarse bajo la toma de decisiones porque tampoco nos podemos quedar en evaluar, planear, investigar y por fin definirnos. No, lastimosamente es ese momento para pensarlo, éramos años atrás, ahora la contaminación está demasiado avanzada y ya estamos sufriendo sus efectos, entonces, si bien tenemos que ser cuidadosos, también tenemos que tomar decisiones. Tercero, naturaleza positiva y pues esto sale el acuerdo de Comín Nutreal que también fue una competencia de las Naciones Unidas por la diversidad biológica donde en su versión número 15 pues la conclusión grande fue que la naturaleza se convierte en la piedra angular de la sostenibilidad y el objetivo es que la naturaleza logre tener un gran crecimiento y un gran protagonismo en esto a la larga y eso nos ayuda a evitar unos dos o tres pasos en este tema de la transición energética si la naturaleza logra tomar mucho más fuerte como lo tenía antes. Cuarto, más expectativas razonables porque cada país no puede abordar todos los tipos de energías renovables. Uno, uno puede simplemente decir sí, yo voy a implementar paneles solares cuando tal vez no tenga la cantidad de radiación necesaria. Temas de otro recurso como el hidrógeno cuando tal vez no tengan fuentes grandes de agua para poder consumir y para poder sacar este otro recurso de energía tal vez la implementación de geotermias también si no tienen unas fuentes térmicas latentes. Entonces, se tienen que tomar o se tienen que considerar razonablemente las expectativas que se tengan con esa transición energética sin dejar de lado que tenemos que hacerlo. y por último el valor de la cadena o el supply change que toma una relevancia bastante importante. ¿Por qué? Porque las empresas ya tienen que comenzar a identificar temas de materiales, optimización de estos, del uso de la manufactura hasta de la misma disposición de los mismos y la reutilización de los mismos. Hay muchos ejemplos. Sabemos que existe un deadline en Europa donde todos los carros tienen que ser eléctricos al 2030 pero ahora se están viendo inmersos en una falta de materiales minerales para poder producirlos así como las baterías de estos vehículos. Entonces, vemos que la cadena de valor toma una relevancia. Otro ejemplo es que los carros ahora se están manufacturando y hay muchas investigaciones en las diferentes casas de automotrices donde están verificando diferentes alternativas para poder ensamblar autos con la menor cantidad de aleaciones posibles. O sea que su disposición final y su reutilización sea mucho más amigable, mucho más económica, mucho más cómoda y podamos hacer uso de materiales de no aleaciones en un futuro. Bueno, este modelo muchas empresas pues tomaron este modelo de ESG y lo acoplaron obviamente a sus a sus labores diarias. para el caso de la mayoría pues tienen estos cinco ítems que son los que defienden para poder llevar políticas más verdes y más amigables y sostenibles ante el mercado. Lo primero es el exero porque ya hablamos de poder bajar la cantidad de emisión de dióxido de carbono a cero bien sea compensándolas o dejando de emitir. Claro, los procesos también pueden mejorarse y pues estaría alineado a esta política. Dos, una innovación sostenible porque todos los procesos se pueden mejorar siempre. Entonces, buscar alternativas que mejoren el producto que puedan hacerlo mucho más amigable con el ecosistema que puedan impulsar e innovar nuevos proyectos que puedan salir adelante y que ayuden a este desarrollo de la transición energética sostenible. Tercero, la gente la gente no podemos dejar de lado el tema de la calidad que debe tener a estas personas y la calidad no solo humana sino también la calidad de vida que deben tener ellos. Entonces, es clave que las personas seamos felices en este proceso y que nos convenzamos que esto es por todos. Que si yo en mi casa ya tengo las tres bolsas de basura negra, blanca y verde y estoy ayudando a reciclar que estoy convencido de que eso está ayudando a que las siguientes generaciones van a tener un mejor futuro. Es un cambio físico y mental pero es prioridad para las empresas poder aterrizar todos esos conceptos y obviamente regalos a su personal. Cuarto, economías locales porque vemos que la mayor cantidad de estos proyectos se están viendo en zonas muy rurales, zonas que tal vez no tenían mucha incidencia industrial o también de ciudad. Entonces, aquí también tiene que ver una evolución para ellos y ellos también son prioridades contando cómo el entorno donde van a estar estos proyectos. Bien sea con inversión social, temas de capacitaciones, temas de crecimiento empresarial, pueden crear muchas industrias allí, temas de capacitación de personas, de administración de capacitación personal, temas de estudios, temas de becas. O sea, vemos que tiene que crearse este espacio para ellos y que de hecho estas son las políticas reales del Ministerio de los Carburos que donde llega al municipio de la zona de influencia pues se nota claramente que hay una evolución que en muchos aspectos y natural va a decirlo en el caso de Colombia tal vez se puede tergiversar esta inversión local sí es triste pero podemos trabajar en mejorar precisamente estas condiciones. Y por último buen gobierno y hablamos nuevamente de esto tanto aguas arriba como aguas abajo tenemos que mejorar la implementación de mejores prácticas de esta materia de cómo verificar nuestros contratistas cómo hablar cómo hacer seguimiento y también que como tal Nación logre entender la cadena de valor y de producto que esto conlleva la comunicación con Nación debe ser muy importante ya estamos viviendo y lo vamos a hablar un poco más adelante en el caso práctico para Colombia donde Colombia aún está haciendo sus primeros pinos esos primeros saltos en el sistema de la transición energética y todavía tiene muchos vacíos toda la edad de no conocer el producto no tenemos industria nacional que pueda generar panel y eso que pueda es más no tenemos ni siquiera empresas calificadas como cinco estrellas para poder bien sea atender un cable de alta tensión un cable solar no hay expertis todavía somos bastante bastante digamos que crudos o jóvenes en este aspecto entonces sí tenemos que apalancarnos de pronto esos países que ya llevan más de años en esto bueno ya estando cada uno de ellos pues NEP0 y voy a leer textualmente cuál es la definición que tienen las Naciones Unidas para esto y es es un estado en el que los gases de efecto invernadero se liberan están perdón liberados que se liberan están balanceados a través de una actividad que permite removernos de la atmósfera entonces siendo esto tenemos que disminuir o compensar estos gases de efecto invernadero que producimos para el caso para digamos práctico para la empresa en la que estoy trabajando primero ya estamos certificados bajo la norma ISO 50.001 del 2018 en gestión de eficiencia energética donde nos evaluaron precisamente en estos aspectos de la ISG y dos para el año 2022 logramos disminuir 3.030.000 toneladas de dióxido de carbón evitadas gracias a los proyectos que hemos desarrollado entonces vemos que si se puede vemos que si hay apoyo de los gobiernos y que si hay realmente conciencia se puede esto es un gran avance y esto hablamos de una empresa hay datos de muchas otras de hecho hace poco en la cumbre de petróleo y langas que dictó a CIPER nos pudimos dar cuenta de que Slomberger ya lleva casi una política del 40% de emisiones de toneladas de dióxido de carbono dejadas de emitir entonces vemos que todos los procesos están bien todas las empresas están viendo precisamente enmarcadas en este nuevo alcance innovación sostenible este también es un caso muy particular para la empresa que trabaja hoy y es pues a través de la empresa se apalancó bajo una startup digital el desarrollo de una plataforma que logra hacer una calificación tanto cuantitativa como cualitativa de qué tan sostenible es a nivel internacional esta empresa y se enmarca simplemente en tres grandes conceptos uno es qué objetivos de descarbonización tienen y cómo lo llevan a cabo qué compromiso medioambiental y social con el entorno están implementando o tienen implementado esta empresa y segundo la transparencia y el buen gobierno hablando precisamente de la responsabilidad que tiene bajo nación como gobierno con sus tres aspectos y bajo un programa una plataforma bastante robusta de mucha información que se evalúa pues puede se puede llegar a tener este tipo certificado de energía sostenible donde te va a dar un score y el objetivo es que este score o estas calificaciones sirvan como un punto de partida para que otras empresas u otras naciones puedan evaluarte a ti como empresa puedan categorizarte o calificarte como empresa algo muy importante Ignacio simplemente una idea por más obvia que sea pues tiene un trabajo por detrás y que pues es muy importante para lo que se viene más adelante que es nueva industria nuevos trabajos nuevos problemas a la gente tenemos cuatro simples conceptos y es primero bienestar social que ellos estén bien que haya un buen ambiente o sea que siempre van a haber pérdidas y demás pero no van a hacer más de diferencias a las que a todos tiramos por el mismo lado el tema del físico bienestar físico y es no solo emocional sino también poder motivar carreras caminatas no sé temas de desinzalización con el medio ambiente que se sientan cómodos también y poder digamos que impactar sus rutinas viajes tema financiero que está también muy importante porque queramos o no pues en este mundo globalizado requerimos requerimos de este de la moneda necesitamos de este recurso para poder tener o no tener o para poder hacer o no hacer entonces intentamos que nuestros precios sean los más competitivos del mercado y que obviamente nuestro personal humano pues tenga digamos que cierto estatus y que tenga ciertas facilidades con nosotros es un que se retribuyen que va a haber un mejor bienestar social y de ahí para abajo obviamente mejor trabajo y emocional muy pendientes con temas psicológicos escuchar el tema ese tema de la evaluación de 360 grados como mucha relevancia donde tú también como empleado puedes llegar a evaluar aguas arriba a tus directores a tus jefes inmediatos y demás entonces buscamos como que esto sea totalmente 360 grados literalmente que esto sea para todos lados vamos a evaluarnos para todos lados economías locales ya les mencionaba apoyos a las comunidades locales suerte que también la fundación tiene una fundación donde hacen voluntarios corporativos tres veces al año tienen campañas de donación de sangre en los municipios donde tenemos impacto digamos de industria donde desarrollamos proyectos también tiene un tema de capacitación y semilleros para que los profesionales que estén allí pues puedan llegar a cargo dentro de la empresa son diferentes alternativas que pues digamos que podemos nosotros sacar pecho y decir bueno de acá han salido cosas muy importantes y que se tienen que seguir haciendo y por último buen gobierno que es como le mencionaba esta responsabilidad que tenemos como empresa a nivel gobierno de poder verificar la calidad bajo diferentes criterios de un producto exigir que ese producto sea bueno y que lo que vayamos a hacer lo hagamos de la mejor manera y la forma más responsable y acá al lado derecho tenemos un pequeño pie chart donde se dice el UREC está haciendo actualmente esa evaluación de proveedores de contratistas y demás donde vemos son simplemente cinco pilares uno la sostenibilidad claramente tiene un peso del 16% cómo están cómo están en esas prácticas medioambientales que lo estamos defendiendo 40% su experiencia dentro de la operación temas medioambientales temas de calidad temas de producto un 7% en la ciberseguridad es algo muy importante porque todos digamos que buscamos obviamente estar seguros con los procesos que llevamos uno temas financieros los temas de es clave de data que tenemos que cuidarnos tanto de nosotros de nuestro producto cómo cuidar realmente nuestro nuestro background todas nuestras iniciativas nuestras ideas todo se tiene que cuidar obviamente no es una carta abierta a todos los productos se tiene que tener ya implementados las empresas lo buscamos que tengan implementados un tema de protección de datos y obviamente esta fidelización para poder fidelizar con nosotros y un 30% de un score financiero que puedan tener la capacidad para llevar a cabo proyectos de gran magnitud o que no tengan hallazgos jurídicos o que no tengan ningún tipo de amonestraciones de temas financieros lo cual pues obviamente hace por aquel producto pues no vaya a tener complicaciones y al final pues un tema de cumplimiento un score compliance donde verificamos cómo lleva su trayectoria qué tan nuevo es cuál es su experiencia dentro del sector y simplemente no le damos mucho peso precisamente como lo mencionaba pues acá en Colombia todavía estamos muy nuevos en ese aspecto y no hay contratistas que tengan grandes experiencias de igual forma sabiendo esto dentro de los PDT y los planes de trabajo en nuestros proyectos pues también consideramos esta curva de aprendizaje para la industria nacional bueno aquí ya entramos a la segunda parte de la presentación donde ya podemos hablar de casos prácticos para Colombia y aprovechando que el pasado 1 de agosto el Ministerio de Energía ubicó su ruta de transición energética justo y leyendo el documento son realmente no es muy largo dentro de estos cuatro capítulos pues tocan temas bastante sensibles y debo decir que es un un trabajo bastante minucioso un poco minucioso tal vez tiene ideas que hay que desarrollar que nos puede ser que tal vez arrasante pero es entendible siendo pues un manual primero una primera versión algo de redundancia segundo lo acelerado que está esto a nivel internacional la necesidad que tenemos a nivel de hoy de hacer esta transición entonces también es rescatable y tercero el tema social me parece muy importante porque acá lo resaltan muy bien pero tal vez no 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 se puede dejar de lado claro el tema económico bueno dentro de este dentro de este documento pues tenemos un primer primer capítulo bastante robusto donde se pueden evaluar no se pueden perdón se pueden diferenciar y se pueden analizar las diferentes las diferentes fuentes de energías de recursos no renovables realmente hacen un explicito bastante grande de todas ellas entonces acá nos podemos dar digamos que un vistazo o un brochazo de cómo son y cuáles son todas estas tendencias que hay en temas de recursos no renovables un segundo capítulo donde por regiones o localizaciones se verifica el potencial de generación de energías de estos recursos a nivel nacional esto es un trabajo bastante hacer digamos que acertado en el sentido que tenemos que comenzar a ver cuál es la proyección de inmersión en cada una de estas regiones es algo bastante positivo se queda de pronto un empuje corto en andar a nivel regional pues una región tiene muchos municipios y pues siendo el caso Colombia también podemos tener en una sola región los cinco pisos térmicos pero digamos que es un trabajo inicial bastante fuerte y después podemos tener un buen punto de partida tercero que es aquí el punto donde yo encontré digamos que más cosas por hacer y es las estrategias de descarbonización sustitución de energías fósiles y expansión de las energías renovables que como ya lo hablamos pues son bastante ambiciosas son bastante ambiciosas en el marco global pero digamos Colombia intentó heredarlas en su 100% que a 2030 vamos a tener un 30% de consumo de 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 consumo de hogares en electricidad es algo que ya lo vamos a ver digamos que me tomé el esfuerzo para hacer la situación de hacer el cálculo matemático y es algo muy difícil que al 2050 ya vamos a tener un 100% de esta electricidad generada a partir de fuentes renovables esto es algo aún más difícil entonces de pronto hace falta un poquito más de tomarnos cada uno de estos ejemplos de estas estrategias planteadas aquí y verificarlas realmente con datos verídicos y con alcance cómo podemos llegar a ellas por último un cálculo dedicado a todo el tema de una transición energética justa donde simplemente TEG donde simplemente obviamente desmarcan todo el tema social y cómo esto tiene que digamos beneficiarnos a todos aquí en la de beneficios pero también diría yo que sería importante hablar también de la responsabilidad que todos tenemos en esta transición energética justa que fue algo que no viene en el capítulo sabemos que todos tenemos que ver en beneficios y seguramente va a ser así pero todos realmente tenemos que tener una responsabilidad en ella bueno para esto quiero compartirles un pequeño tablero rápidamente donde vamos a poder ver los datos estos datos los saqué de la UME la Unidad de Planación de la Unidad Energética y hago una pequeña cuña del profesor Amat Zuluaga de la Universidad de la Unidad de la Unidad del Atlántico pues digamos el montón pues bastante interesante tuve la oportunidad de contactarlo y consolidar muchos de estos datos él también es geólogo y habla mucho en sus posts sobre los temas de transición energética son muy valiosos sus datos por eso quiero reconocerlo pues en esta presentación bueno entonces partimos de este chart que hay en la parte superior izquierda de la producción energética nacional vemos que el 84% de la producción energética nacional ojo esto es energía local no la que se exporta esta el 84% es implement perdón es suplida por los recursos fósiles es muchísimo muchísima producción energética para equiparar uno y dos se los llevan industria de transporte que sabemos que a nivel de las tecnologías no todas no tenemos una digamos una visión clara de cómo podemos llegar a sustituir los recursos fósiles para los procesos industriales y de transporte de maquinaria pesadas entonces ese 84% lo vamos a dejar simplemente a un lado y no vamos a llegar a tocarlo pasamos al otro 16% que simplemente es energía eléctrica para hogares donde vemos que el 11% está suministrada por hidroeléctricas lo cual es una fuente de energía renovable bastante fuerte y bastante estable realmente es de las mejores porque uno de los retos en los recursos no renovables como lo es los paneles solares la energía eólica la geotérmica es el almacenamiento de la energía son fuentes que producen y producen porque ventea y produce hace sol y produce la temperatura de la tierra produce pero no tenemos donde almacenar esta energía al no tener donde almacenar esta energía tenemos una deficiencia y una pérdida de esta energía ¿de dónde podemos sacar baterías? las baterías vienen de minerales bastante escasos uno y dos bastante contaminantes entonces vemos que hay una dicotomía de pronto en este tema de la transición más sin embargo la hidroeléctrica tú simplemente almacenas el agua y o la almacenas o la tienes contenida bien sea en tanques o simplemente en su fuente de orina y cuando necesites energía literalmente va a llegar la situación abres el chorro las turbinas empiezan a generar energía y pues vas a estar mucho más eficiente digamos que tampoco nos vamos a marcar mucho en las hidroeléctricas y tampoco está dentro de la matriz de la hidroeléctrica nacional de 16% vemos que el 3.2% de generación de energía nacional eléctrica está suplida por el gas lo cual es muy razonable porque muchos hogares todavía usan el gas como fuente de energía eléctrica para su manutención que el objetivo es poder salir de ese gas porque sigue emitiendo estos gases de retroinvernadero y en 1.76 el carbón es lo cual y aprovecho el punto el aumento el carbón el cual es una fuente de energía un recurso energético muy antiguo la industria de hidrocarburos en última cumplió 106 años acá en Colombia llevará muchos más años a nivel internacional pero hoy sigue siendo o sea si el hidrocarburos desplazó el carbón como fuente principal de generación de energía hace muchos años no sé 150 160 200 años vemos que hoy todavía sigue siendo una fuente y una fuente de generación de energía y bastante importante tanto así que nosotros exportamos carbón entonces vemos que este tema de transición no puede dejar de hablar de los hidrocarburos tiene que ir de la mano y este es el mejor ejemplo bueno para el caso de Colombia y lo que propone el ministerio es que tanto este 1.76% del 16 nacional como este 3.20% del 16 nacional se dejen utilizar como fuentes de energía y proponen esa tabla que tengo aquí en la parte superior derecha donde la fuente eléctrica que es ese 16% pretende dejar desde el 16 un 69% en hidroeléctricas lo cual ya se ha implementado ya lo están generando no tenemos por qué tocarlas aún más adelante si lo vamos a hacer propone un 13% generado por eólicas a 2030 y un 18% generado por solar a 2030 estos datos son muy importantes porque más adelante el ejercicio va a estar enmarcado en este 18% solar bueno y la parte de abajo ya vemos según esta manual para la transición energética justa promete que al 2050 debemos tener ese 100% de generación de energía eléctrica generado por fuentes de energías renovables no convencionales renovables eso que simboliza y que es lo que tiene el ministerio en sus planes de gobierno y es que tenemos a 2050 que está generando 88 gigavatios de energía eso es algo algo muy difícil realmente es algo bastante ambicioso considerando un ejemplo uno de los proyectos el segundo proyecto más grande de latinoamérica en producción de energía es el parque Guayepo el cual tiene una capacidad instalada de 500 megavatios 500 megavatios ese parque lleva más de 3 años sin contar con la licencia ambiental que son 1 o 2 años es decir para generar 500 megavatios que es media giga y tenemos que llegar a 88 y al 2050 nos comemos más o menos en promedio 5 años eso quiere decir que estamos muy atrás muy atrás en el tema de la transición que necesitamos meterle literalmente el acelerador a tope para poder llegar a este alcance 1 2 también tenemos que tener la plata para poder invertir en empresas que puedan llegar a hacer esto 3 tenemos que tener la infraestructura para poder movilizar y las redes para poder llegar a los rincones de Colombia con esta generación de energía que si bien la energía solar y eólica tienen la ventaja de localizarse en zonas donde se puede trabajar bastante fácil digamos a nivel constructivo tienen una gran limitante y son las subestaciones porque tú no puedes tender cable durante kilómetros y kilómetros porque te va a salir muy caro y la manutención de ello va a ser aún más caro debes procurar tener los proyectos muy cercanos a subestaciones que logren distribuir esta energía esta energía que pasa de corriente continua a corriente alterna entonces siendo esto el ejemplo y el ejercicio vemos que hay una gran necesidad en poder aterrizar todos estos conceptos y este alcance del cual quiere llegar a Colombia con sus políticas con obviamente políticas que sean mucho más responsables y mucho más aterrizadas tenemos tiempo sí tenemos tiempo tenemos 26 años pero estamos a un cruz ¿qué propone esta motriz? que estos también son datos sacados del ministerio y están actualizados a este lunes de hecho los actualizaron este lunes entonces aproveché los actualicé tenemos un total de 1021 proyectos de energía solar que van a generar 32% de esas 88 megas quiere decir que en 2050 vamos a tener una generación solar de 28 gigavatios es muchísimo y la ólica también se empieza a potencializar llegando a 26 26 gigavatios térmicas 19 gigavatios eólica 13 acá tenemos una pesquencia bastante chiquita 400 megavatios de energía estos biomasas en este momento biomasas sí correcto y leotermia solo vamos a tener un proyectico con una generación mínima de 50 megavatios entonces es bastante difícil ¿no? que se puede sí que hay que confiar sí y que hay que trabajar sí pero tenemos que estar alineados alineados todos a nivel gobierno a nivel nacional bueno de lado de esto vamos al caso práctico donde podemos encontrar en el mercado diferentes paneles solares bifaciales disomorfos disolestadinos eso simplemente cambian las composiciones del mismo y las tecnologías algunos logran captar la radiación por ambos lados algunos no captan radiación o energía de la radiación sino captan energía térmica ya hablamos de temperatura pero en conclusión el más utilizado a nivel global es el silicio cristalino ¿por qué? porque es primero el rendimiento es un rendimiento medio pero tiene una alta duración más de 20 años de duración esos paneles y su precio pues es muy competitivo tomando como referencia este panel de silicio que es el más usado en el internacional simplemente para modo ejercicio a ver cómo está realmente dimensionado este tema de la transición en Colombia pues tomamos y como lo mencionamos con el ingeniero con el ingeniero Guamart logramos aterrizar muchos de estos datos para este ejercicio tenemos que para la generación de este panel perdón para la generación de un por mega para la generación de una mega ¿cuántas toneladas de material necesitamos? lo vemos acá en la izquierda en concreto en concreto x toneladas de material acero plástico hidro aluminio oro cobre etc que si ustedes ven del 2018 al 2030 comienzan a disminuir la cantidad de toneladas de este material ¿por qué? porque la misma el mismo mercado exige que se vayan optimizando la cantidad de estos materiales se hizo un pequeño sondeo tanto en el Rund como en las fichas técnicas de automotriz eléctricos buscando esta transición automotriz de uso de descarbonización a energías renovables tenemos consumo de estos vehículos en kilowatts hora por cada 100 kilómetros sale del manual de automotor recorrido no el promedio sale del Rund que estos datos no son muy aterrizados seguramente están muy salgados porque muchos de estos datos pues no están en las redes no están en el Rund en concreto tenemos muchos vehículos que no están registrados trabajan de forma informal entonces pues no no son muy aterrizados pero pues sí es un gran acercamiento a la realidad con esto pues teniendo la cantidad de vehículos tanto carros como motos como máquina de pesada registrados anualmente en Colombia pues simplemente sacamos una cantidad de ese consumo automotor o ese consumo de energía que requerirán que estos vehículos buscamos los tipos de vehículos para en gigawatts hora estos están horas yo sé que se ve gigantes número 23 mil gigawatts no esto es tan horas obviamente tenemos que llevarlo a días y el consumo va a ser diario pero claramente no va a ser diario normalmente es cada 10 o 20 días ya ahorita ya está la conversión y ya para para como conclusión si sacamos para esos gigawatts día que nos vamos a la columna a la tercera columna sacamos un promedio la cantidad de materiales para generar un gigawatt por tonelada bien pues la cantidad de materiales lo multiplicamos por la cantidad de energía que tenemos que producir que ya lo vimos arriba es el 18% acá en la primera columna verde el 18% de la demanda que proponen que vamos a tener que suplir al 2030 ministerio simplemente llegar a 16,24 gigawatts a 2030 vemos que necesitamos esta cantidad de toneladas de concreto 352.000 acero 394.000 plástico hidroaluminio cobre sin plata lo tenemos muy bien ahora sabiendo que la demanda de estos vehículos en el caso lo tenemos una cantidad de toneladas para producir paneles sabiendo la demanda de vehículos que lo acabamos de revisar también y si los llevamos no al 100% de los vehículos como lo propone el ministerio sino al 60% siendo de pronto un poquito más venemos de pronto con lo que se mencionó allí vemos que la cantidad de material es de 946.000 toneladas en concreto un millón de toneladas de acero es bastante material que si sumamos estos dos y lo vemos en la última columna tenemos la cantidad de materiales necesarios para producir paneles para ser sostenibles acá en Colombia tenemos una industria más sostenible no va a depender de la comercialización de extranjera y comparado con la producción de Colombia en estos materiales en el año 2022 son datos del ministerio de minas vemos que necesitamos 1.200.000 toneladas de concreto y Colombia produce 14 millones pero 14 millones produce y ya se distribuye los diferentes tipos de industria entonces no podemos contar con ese millón tenemos que entrar al mercado a verificar y eso es una gran oportunidad para el gobierno para la industria colombiana es una oportunidad para poder generar más ingresos obviamente más trabajo se pueden hacer en el caso en concreto es algo muy viable en el caso de acero ya se complica la cosa porque vemos que supera la necesidad de material para poder producir esas gigawatts de electricidad supera la producción nacional entonces sería un gran reto pero diría que también es posible porque ya podemos llegar a el año 2022 ya logramos a esa producción entonces podemos llegar a aumentarla podemos llegar a hacerlo acá ya se complica la cosa porque plástico y vidrio y vemos que no se producen de este tipo de paneles se industria totalmente digamos que conlleva un gran esfuerzo en aluminio más porque en aluminio solo producimos 800 toneladas en el año 2022 tenemos que llegar a 99.000 igual pasa con silicio y igual pasa con la plata conclusión la materia energética tiene que tener este tipo de evaluaciones y de costeos y ejercicios tipo aterrizados a lo que es Colombia no irnos a los marcos internacionales y comernos de pronto esos ambiciosos objetivos sino poderlos aterrizar un poco más y digamos que poder hacerlo mucho más transitorios que es muy bueno tener en el panorama donde tenemos que llegar sí y comparto la idea del ministerio pero que tienen que abrirse los espacios para este tipo de ejercicios bueno por último me gustaría mostrarles esto es esto lo saqué de la página también del ministerio permítame un momento este es el de acá fue donde saqué la información que les acabo de mostrar de los ejercicios que les acabo de mostrar el mensaje claro es como gobierno está implementando estos proyectos de una forma acelerada esto es algo aplaudible me gustaría de pronto verlo bien en la realidad porque no no se especifica si estos proyectos simplemente están firmados o ya están en ejecución seguramente deben estar firmados vemos que aquí a abril de 2022 tenemos solares una producción de 863 pero que tiene una curva bastante pronunciada y llega los eólicos llegan a 4500 es una curva demasiado pronunciada que si vemos esto es cuestión de veces desde abril de 2022 a julio de 2023 ya vemos que digamos que en potencia pico de proyectos que se estén implementando en ese momento a nivel de Colombia vamos a llegar en solares a 11000 es algo bastante bastante fuerte en megavatios 11000 megavatios vemos que en medio de un año hemos logrado o firmar diferentes convenios y diferentes contratos para llegar a producir estas métricas uno o dos o que ya lo están implementando sería bueno de pronto ampliar el ejercicio aquí ya invito claramente a los profesionales a poder discutirse un poquito más con todo esto porque realmente con esto pues con esto que está colgado en la página de internet en la unidad de planeación y energética vemos que Colombia le está apostando muy fuerte a esta transición a la generación de estos megavatios llegando a un tope de más de 22000 megavatios a julio a agosto del 2023 22000 megavatios esto es muchísimo hablamos de 22 gigas de las 88 que hablamos que teníamos que tener al 2050 ya con esto pues ya se arregló la presentación preguntas dudas o inquietudes muchas gracias camilo muchísimas gracias por esta presentación por el momento no tenemos ninguna pregunta pero tenemos un comentario del ingeniero Guillermo Quintanilla quien dice buenas tardes muchas gracias camilo y así pet excelente tema de profundización es importante abordar estos conceptos para el rol que juega nuestra industria o dilangar en transición energética así que camilo nuevamente muchísimas gracias por este espacio continuando con nuestro webinar ah bueno un segundo que aquí nos llegó una pregunta asistente anónimo y dice hoy vemos que las empresas ya están haciendo recortes de personal esto ya es una realidad de las últimas semanas en la industria petrolera cual crees que es la razón del gobierno de reportar ya los proyectos de perforación que están supliendo de energía el país si como bien lo dijiste por un lado Colombia solo emite menos del 0.1% de emisiones de CO2 a nivel mundial y por otro lado esto no parece una transición justa pues no se divisa un plan estructurado a nivel nacional de cómo se va a suplir todo este 84% de demanda de energías fósiles en los siguientes seis años o cómo se va a suplir los derivados del petróleo que de hecho son materiales necesarios para darle go a las energías renovables ¿qué consejos le darías a todos los ingenieros de petróleo que hoy ya están perdiendo sus empleos? Bueno es una pregunta bastante interesante ya que vemos que ministerio digamos gobierno aún se encuentra un poco desarticulado con toda esta información yo veo un claro una clara convergencia de lo que quiere a nivel global las políticas de descarbonización con lo que quiere Colombia pero claramente como lo hemos tenido en el último ejercicio no se lo están aterrizando para nuestro caso tipo y precisamente esa dependencia que aún tenemos de los hidrocarburos y los recursos fósiles si esta transición que claramente no es justa no se hace de forma responsable gobierno se va a ver y gobierno y estado y a lo de nosotros vamos a ver comprometidos totalmente con nuestra nuestra manutención con nuestra calidad de vida y vamos a verlos claramente en grandes aspectos es claro y digamos que el gobierno a mi modo de ver digamos que la pregunta es bastante difícil pero a mi modo de ver el gobierno va a llegar en un punto de inflexión donde le va a tocar exportar le va a tocar explorar para poder llegar a un aumento a una a una economía mucho más y que llegar va a tener que llegar claro que en estos momentos lastimosamente la incertidumbre está matando a las empresas está haciendo que tengan que retirarse el tema de la inversión extranjera es algo nefasto en estos momentos con las cabezas que tenemos por tanta incertidumbre es preferible saber que no se va a hacer nada pero tener esa certeza de que no se va a hacer nada y poder seguir a no tener de pronto la certeza de si o si no claramente pero como vemos la transición energética y el tema solar y el tema eólico tiene demasiadas demasiadas aristas a hoy el proyecto como mencionaba con 500 megavatios todavía está en proceso de construcción y ya lleva más de 4 años para generar la media giga entonces estado ya se está dando cuenta de que también necesita de las fuentes de recursos no renovables como el hidrocarburos y va a tener que fortalecer en algún momento se está viendo y yo confío en que lo va a hacer ¿por qué? porque el flujo de caja no le va a dar uno dos la capacidad instalada que tenemos en este momento en Colombia para poder transitar esa cantidad de energía no la tenemos la plata que se requiere o el dinero de renovación que se requiere para esos proyectos tampoco se tiene y la transición energética aún tiene demasiadas falencias en la presentación de este tipo de documentos un ejemplo que de pronto no comenté en la presentación es el tema de la vida útil de los paneles los paneles tienen vida útil de 25 a 30 años sabemos que en 30 años toca recoger todo ese material que es material que hay que desechar y que hay que disponer y volver a montar ese parque que si ya está hincado que ya está conexionado sí pero entonces todas esas cosas no se están considerando o sea es una industria demasiado nueva que es el futuro sí pero que necesitamos y requerimos y más Colombia con esa dependencia que aún tenemos de hidrocarburos con el 84% de su aporte energético del país es una realidad tiene que darse y yo confío realmente en que el gobierno no puede hacer slides a la gorda muchas gracias perdón no respondí la pregunta el consejo el consejo para los ingenieros de petróleos que se dan mucho más integrales que buscar otras aristas a la larga la ingeniería de petróleos yo soy ingeniero de petróleos y la alternativa que yo vi porque son temas son tiempos coyunturales es poder diversificarme buscar otras competencias creo que es la facultad que tenemos los ingenieros de petróleos como muchos otros ingenieros pero hablo de mi caso siento que como ingeniero de petróleos lo que aprendí es a buscar soluciones y a poder salir adelante frente a las adversidades y somos muy integrales de alguna forma de pronto entonces buscar ser aún más poder fortalecer eso y buscar otras alternativas de igual forma si nos queremos quedar en el industrio carburos que me parece también muy válido va a haber trabajo estoy muy seguro como lo mencioné el carbón lleva años y sigue siendo hoy una fuente de recursos energéticos y no va a dejar de serlo en mucho tiempo mucho menos de los carburos de la noche a la mañana entonces seguir especializándose y seguir mejorando y seguir estudiando que es larga tenemos que coexistir perfecto Samuel muchísimas gracias nuevamente por este espacio por responder las preguntas ahora sí ya no tenemos más preguntas al respecto entonces vamos a darle continuidad a nuestro webinar con la segunda parte y para eso le damos la bienvenida a las representantes de InnoEnergy Pilar Gillón e Ingrid Pietro quienes nos van a hablar sobre las oportunidades académicas en el exterior bienvenidas muchísimas gracias denme un segundo ya habló con la presentación yo creo que antes que nada agradecer agradecer a Camilo yo creo que lo que nos comentó Camilo es bastante relevante es una realidad que todos tenemos y de pronto lo que nosotros hacemos y lo que hace InnoEnergy se acopla un poco a las inquietudes que ustedes tienen denme un segundito ya les comparto aquí pantalla y les cuento exactamente quiénes somos y quiénes InnoEnergy no sé si me pueden confirmar ahí que pueden ver pantalla si está perfecto señora ahí la estamos viendo ya la pongo en pantalla total bueno nosotros somos una empresa radicada en Colombia que representa InnoEnergy entonces realmente el fin último de esta charla es contarles un poco quién es InnoEnergy cuál es su enfoque principal y obviamente qué beneficios tienen los los miembros de ACIPED en virtud de un convenio que nosotros celebramos este año de colaboración mutua ya Camilo nos comentó mucho acerca de la urgencia de lo que es realmente el cambio climático que pues digamos que y la necesidad de llegar a una descarbonización la necesidad de tener energías sostenibles y renovables no solamente al corte y al largo plazo y básicamente InnoEnergy lo que es es un acelerador de energías renovables es una iniciativa que nació voy a pasarme un poquito sobre creo que la idea es entrar en materia es una iniciativa como les digo yo que nació en el 2010 con el afán y con la necesidad de llegar a una descarbonización de Europa al año 2050 hoy en día es prácticamente un ecosistema en el que existen compañías generadoras distribuidoras de energía emprendedores e inversionistas en esta en esta en esta área por decirlo así y universidades que se unen con el esfuerzo realmente de que Europa sea sostenible a nivel energético para el 2050 entonces realmente digamos que así nació InnoEnergy como una iniciativa de colaborar con la descarbonización y con el con las energías no renovables como tal hoy en día hay más de 500 compañías asociadas hay más de 500 de 300 emprendimientos también en este en este en este ecosistema y se están liderando mecanismos e industrias bastante grandes en términos obviamente de energías como son toda la creación y desarrollo de baterías todo el tema de hidrógeno y donde Camilo trabaja también que es todo lo que tiene que ver con energía solar básicamente lo que dentro de lo que hay en InnoEnergy hay también algo muy importante para ustedes conocer y es que hay una escuela de administración una escuela de ingeniería que lo que busca es desarrollar profesionales que sean capaces de crear programas empresas estrategias innovadoras que permitan que las energías renovables sean sostenibles no solamente desde el punto de vista del medio ambiente y que es una realidad sino también en el punto de vista de sí mismas como el mismo Camilo decía es una industria que es incipiente es una una industria que tiene muchísimos retos de sostenibilidad en el punto de vista de que el mismo hecho de generarla el mismo hecho de los costos que genera producir este tipo de energía almacenar la energía los residuos que también genera pues causan bastantes inquietudes de cómo los vamos a llevar a cabo a futuro entonces lo que hace InnoEnergy aparte de crear todos estos ayudas entre industria educación emprendimiento e inversión es tener una escuela que permite que las personas que estén interesadas en estos en estas áreas realmente puedan desarrollar nuevas alternativas de investigación y obviamente de implementación entonces InnoEnergy trabaja con universidades de alto prestigio tanto a nivel técnico como a nivel de negocios aquí van a ver un poco las universidades con las que InnoEnergy trabaja y desarrolla sus maestrías entonces como pueden ver son escuelas de ingeniería o universidades aplicadas pero también van a encontrar algunas universidades en el área de negocios ¿por qué? porque las maestrías que genere InnoEnergy tienen los dos componentes la idea aquí y lo que siempre ha tenido claro InnoEnergy es que no solamente tenemos que desarrollar conocimiento técnico en cómo desarrollar esas nuevas energías cómo mantenerlas cómo distribuirlas cómo comercializarlas de una manera eficiente y sostenible sino también que para poder desarrollar estos proyectos se necesita una parte administrativa una parte gerencial una parte de innovación entonces la gran mayoría de los programas que ustedes van a ver acá que son energías renovables sistemas de energías sostenibles van a ver energía nuclear ciudades inteligentes redes eléctricas y sistemas eléctricos que básicamente son como las principales van a ver que estos programas tienen dos componentes un componente técnico que se hace durante dos años pero también un componente administrativo y un componente práctico en escuelas de negocios que tienen durante sus vacaciones en talleres que hacen y aparte de enseñar la parte técnica como les digo está muy enfocado en que ese aprendizaje que ustedes tengan lo puedan llevar a la práctica ya sea en Europa y ahorita les comento un poquitico cómo es el tema realmente de la empleabilidad de los programas pero también regresando aquí a nuestros países como Camilo también lo dijo nosotros pues obviamente estamos en una necesidad primordial de mirar cómo hacemos esta transición energética que hace parte de las iniciativas del gobierno actual y cómo esa transición es sostenible no solamente a nivel de medio ambiente sino a nivel realmente del área como tal y cómo podemos de una u otra manera solventar los desafíos en sí mismos de la transición entonces digamos que lo que ustedes van a ver en estas maestrías como les digo es un primer año y un segundo año básicamente en técnica en conocimiento de ingeniería pero van a tener escuelas de negocios talleres van a tener competencias para sacar proyectos en los que InnoEnergy dentro de sus premios por decirlo así en esos talleres o en esas competencias patrocina esos emprendimientos hay un hub en que cuando los estudiantes realmente salen egresados y quieren desarrollar un emprendimiento específico en temas de energía tienen todo el acompañamiento de InnoEnergy en muchas de las ciudades donde está que estamos básicamente en 27 países en Europa que aquí los pueden ver perdón también van a poder en algunos de ellos tener digamos el apoyo logístico y de conocimiento de las mismas oficinas de InnoEnergy para desarrollar ahí sus emprendimientos van a haber muchas ruedas de negocios muchas ferias laborales en las que ustedes van a poder también participar para de una u otra manera poder llevar a cabo ya sea sus emprendimientos o la posibilidad de trabajar en Europa para aprender de donde pronto están un poco más avanzados en estas iniciativas y poderlas implementar posteriormente acá aquí pueden ver un poco cómo funciona entonces como les digo son maestrías de dos años por ende son maestrías con una doble titulación entonces cada año ustedes van a ir a una universidad distinta acá lo pueden ver y uno puede escoger de alguna manera en qué en qué país quiere estudiar su maestría tanto en el primero como en el segundo año esa escogencia claramente va a depender de la disponibilidad de posibilidades que les dé cada programa y cada maestría pero también ustedes pueden revisar un poco que hay países que eventualmente pueden ser más de su interés ya sea por temas personales por temas profesionales en términos de la universidad o incluso por costos hay destinos bastante competitivos como los Polonia como los Portugal como también hay unos destinos en términos de tecnología que les puede llamar mucho la atención como puede ser Alemania Holanda van siempre acompañados de una escuela de negocios como les digo para InnoEnergy es muy importante el tema de desarrollar habilidades técnicas pero también esas habilidades blandas que hacen que los proyectos que llevemos a cabo ya sea como independientes o como empleados lleguen a un término realístico en términos de costos en términos de posibilidades realmente de realizarse entonces acá pueden ver un poquito las universidades esto está un poco desactualizado realmente hoy a la fecha el 83% de las personas que se gradúan de InnoEnergy obtienen empleo dentro de la misma Europa y eso es importante que lo tengan en cuenta por varias razones algunos pues digamos que en virtud de todas las vicisitudes económicas que hay nos vemos obligados a explorar hoy ante otros países es una alternativa pero también como lo dijimos anteriormente nosotros somos muy incipientes en esta materia entonces realmente tener la posibilidad de emplearnos en Europa de adquirir experiencia de compañías que de pronto tienen un poco más de expertise hoy a la fecha nos puede brindar a nosotros también la posibilidad de regresar a Colombia con mayores herramientas que nos permitan emplearnos mucho mejor y obviamente aportar más a las necesidades del país cuáles son los empleos que por lo regular tienen los graduados como ustedes van a ver pueden ser desarrolladores de negocios como consultores como analistas de data o energía como diseñadores de producto como gerentes de energía como tal como ingenieros de proyectos realmente es una una amplia posibilidad de opciones el 94% de las personas que se gradúa de InnoEnergy tiene empleo aquí no estamos diciendo que tiene empleo o estudio tiene empleo después de graduarse a los 6 meses entonces realmente es una proporción muy alta y de esos el 12% de ellos crea su propia empresa su propio negocio relacionado con las energías renovables de esos hoy a la fecha hemos tenido por lo menos a la fecha hemos tenido 5 personas que han sido listadas por Forbes entre los 30 por debajo de los 30 años como los mejores emprendedores así es importante también que tengan en cuenta la magnitud del aporte que van a recibir en este tipo de iniciativas que son avaladas como les digo por la Unión Europea acá les cuento un poquito también las posibilidades de pronto de poder practicar y desarrollarnos profesionalmente en los países donde InnoEnergy ofrece sus maestrías entonces tenemos países como les comenté antes donde tenemos la posibilidad de pronto de tener costos muy altos Portugal es un país que nos permite trabajar mientras estudiamos la gran mayoría realmente hoy a la fecha nos permite trabajar mientras estamos estudiando y algunos como pueden ver acá nos permiten quedarnos un año o año y medio inclusive hasta tres años como el caso de Polonia posteriormente a terminar la maestría para conseguir trabajo todos estos permisos de trabajo que ustedes ven en la última columna son abiertos quiere decir que cuando yo acabo mi maestría no tengo que tener una oferta laboral para poder permanecer en el país de destino trabajando yo tengo mi permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo busco empleo entonces realmente eso también es una alternativa y un beneficio muy grande de las maestrías aquí les vamos a contar un poquito del proceso de postulación y cómo funciona el convenio que tenemos con la CIPED entonces invito a mi compañera Ingrid para que nos cuente un poquito más buenas tardes acerca del proceso de aplicación a InnoEnergy algo que también es importante que sepan acerca de estas maestrías hay cinco maestrías disponibles las que ya nombró Pilar recientemente estas maestrías son de doble titulación el diploma tienen un diploma por cada universidad la que van a ir durante estos dos años dos diplomas pero es emitido directamente por la universidad no es un diploma que emite InnoEnergy como tal sino cada universidad si piensan ir al KTH de Suecia a ser el primer año el KTH de Suecia les va a entregar el diploma en su diploma va a parecer que es entregado por cada universidad eso es importante tenerlo porque ustedes aunque son programas desarrollados por InnoEnergy conjunto y en acuerdo con estas universidades son programas bastante únicos si ustedes quieren aplicar estos programas directamente a la universidad no lo van a poder hacer tiene que hacerlo directamente a través de InnoEnergy el proceso de admisión es más sencillo si se hace a través de InnoEnergy lo que se necesita básicamente para aplicar todas las maestrías son dictadas en inglés se necesita tener resultados en el examen de inglés de IELTS o TOEFL de IELTS de 6.5 con una calificación no menor a 5.5 en cada uno de los componentes dependiendo solo hay una universidad en Holanda que les pide 6 el TOEFL es de 92 les van a pedir las notas de grado las notas de pregrado originales y traducidas oficialmente el diploma o el acta de grado si han hecho algún estudio adicional de maestría o de especialización hay que incluirlo hay que incluir también esas certificaciones traducidas oficialmente una hoja de vida en inglés dependiendo de la maestría la que van a aplicar es posible que les toque hacer un pequeño ensayo o un video ensayo que es en el caso de energía renovable y tiene que tener más o menos un promedio el promedio para Colombia de los ingenieros en general la idea es que sea de más de 3.6 diría yo más o menos promedio de ingenierías en Colombia no se puede pedir igual a que fuera una carrera normal en Colombia que se pide de 4 en adelante yo diría que a partir de 3.6 se mira cuando ustedes aplican se mira todo como un paquete se mira su hoja de vida se mira cuando ustedes hacen la aplicación les hacen unas preguntas de por qué quieren aplicar el programa y sus explicaciones de por qué quieren aplicar el programa por qué escogen ciertas universidades y también su hoja de vida como conjunto todas las experiencias académicas o laborales todas tienen que incluidas incluidas los ingenieros de petróleo pueden aplicar a todas las maestrías tienen una carta blanca para aplicar a las 5 maestrías y lo que decía Pilar acerca de los destinos dependiendo del enfoque escoger la idea es escoger obviamente el destino si lo escogen dependiendo del país pero también cada universidad tiene enfoques por ejemplo es claro que si a ustedes les interesa energía nuclear es muy recomendable aplicar a las universidades que están en Francia son muy buenas energías renovables energías sostenibles KTH de Suecia Holanda que ustedes saben que Holanda está muy a la vanguardia en transmisión energética Suecia también pero Holanda es muy avanzada en este tema sistemas eléctricos en Alemania y pues están todas las opciones abiertas para los ingenieros de petróleos el proceso de aplicación no es muy complicado y es ahí donde entramos nosotros mi trabajo es asesorarlos en todo el proceso de principio a fin guiarlos en todo el proceso de aplicación y que sea exitoso nosotras estamos como representantes directos de Inno Energy estamos dispuestas a ayudarlos obviamente debo aclarar sin ningún costo porque siempre me preguntan si hay que pagar algo por ayudarles en todo el tema y la verdad es que no nosotras no compramos nada por asesorarlos por guiarlos en el tema de traducciones donde pueden hacerse traducciones oficiales como deben presentar los documentos como se deben enviar proceso de aplicación cuando ustedes aplican no tiene ningún costo aplicar y se hace por rondas entonces la idea es aplicar por la primera ronda que está abierta ahorita se cierra el 8 de noviembre la segunda ronda abre el 13 de noviembre se cierra el 21 de enero la tercera ronda se abre el 29 de enero y se cierra el 10 de marzo la ronda número 4 se abre el 18 de marzo y se cierra el 28 de abril y la quinta ronda se abre el 2 de mayo y se cierra el 9 de julio el tema con las rondas el tema con las rondas lo ideal es aplicar en las primeras rondas porque por ejemplo programas como Sustainable Energy Systems Energía Renovable todos esos programas son muy solicitados tienen pues posiciones limitadas son programas que mucha gente quiere InnoEnergy tiene estudiantes de más de 100 países lo que decía Pilar es la tasa de empleabilidad de InnoEnergy es muy alta que dentro de los 6 meses después de la graduación en promedio los estudiantes tienen una tasa del 94% de empleabilidad es demasiado alta por el promedio de las maestrías del mundo en general el tema con InnoEnergy y que lo que es más atractivo de InnoEnergy es el hecho de que por ser una iniciativa de la Unión Europea las compañías les abren las puertas completamente o sea les abre las puertas hacen muchos eventos los estudiantes tienen la oportunidad de hacer workshops con CEOs de las compañías más importantes de Europa hay un evento muy grande que se hace donde los estudiantes van conocer a reclutadores de las compañías pueden desarrollar proyectos con ellos crean un network con ellos es muy interesante y parte de ese networking que le abre las puertas a InnoEnergy para pasantías para hacer proyectos para empleabilidad está Procter & Gamble está Volvo está Siemens está McKinsey Energy está Battenfall está Goldman Sachs está Ericsson está Shell está la Comisión Europea de Energía está Porsche está Philips está también hay un par de compañías de Estados Unidos con sedes en Europa que también hacen traslados para Estados Unidos a ciertas personas está KPGM está GEMSA está Enel en España está la Comisión de Energía de Francia entonces hay muchas oportunidades son más o menos hay involucradas más de casi 50 compañías en todo el tema entonces es súper interesante también por oportunidades y todo el acuerdo el acuerdo que tenemos con ACIPED es el costo por programa el costo de la maestría por año es de 18 mil euros el acuerdo que tenemos con ACIPED es que los miembros de ACIPED que apliquen a los programas de Noem y Noayan sitiosamente y apliquen y empieza su maestría van a tener una beca de 5 mil euros por año este tipo de maestrías en Europa y en Estados Unidos tienen costos quedaría o sea la maestría quedaría en 13 mil euros por año esta maestría es un precio increíble las maestrías de este estilo son absolutamente costosas en Europa hay maestrías de 40 35 mil euros libras por año en el Reino Unido en Europa hay maestrías que son de 25 20 mil euros por año en Estados Unidos y que decir de 50 60 mil dólares por año entonces es un acuerdo de beca muy bueno que es ha sido una diferencia para CONACIPE porque nosotros hemos tenido casos de ingenieros de petróleos en nuestras maestrías ingenieros de petróleos colombianos que les ha ido muy bien ahorita tenemos a alguien muy presente para nosotros que él está ahorita en Suecia y ha sido muy exitoso le está yendo muy bien él presentó un proyecto que una de las compañías de la network estuvo muy interesada y le está apoyando en todo su proyecto y él está en este grado del año pasado y le está yendo súper bien y los ingenieros de petróleos les está yendo muy bien y no a Energy entonces es una muy buena oportunidad tenemos aparte del acuerdo que tenemos con ACIP tenemos el mismo acuerdo con Colfuturo es igual desafortunadamente no se pueden unir las dos becas pues de uno es del otro tenemos acuerdos en Honduras y con Guatemala también el costo de registro de aplicación como les decía es de cero no tiene ningún costo se tiene que pagar un application fee pero ya cuando han sido aceptados y cuando ustedes deciden que ya se van a ir entonces ya va a empezar el proceso se paga un application fee directamente a InnoEnergy pero ha llegado ese proceso pues nosotros estamos ayudándoles con todo ese tema InnoEnergy como tal aparte de este acuerdo que tiene con ACIP tiene algunas becas del 100% se llaman becas de Energy Impact entonces hay algunas becas hay de 10 a 15 becas y se mira por perfil académico por hoja de vida no hay que hacer una aplicación aparte aparte de la aplicación cuando ustedes aplican a la maestría no hay que hacer una aplicación aparte para las becas cuando ustedes envían su aplicación con todos los documentos inmediatamente son considerados para las becas y los resultados los dan a los resultados de la aplicación en la ronda tres semanas después no hay que hacer una aplicación en especial simplemente son considerados se ven notas se ve la hoja de vida se ve como como contestan sus preguntas en la aplicación su ensayo hay unas becas de diversidad estas becas de diversidad e inclusión no a veces se malentienden se malentienden porque la gente piensa que es porque somos de pronto por ser de Latinoamérica o por ser esto o lo otro no estas becas son para personas que en su hoja de vida han presentado o sea han hecho proyectos para comunidades les voy a dar un ejemplo alguna persona que haya estado activamente formando parte de algún proyecto para agua en una comunidad distante en Colombia donde nunca tuvo agua o sea proyectos o trabajos o haya estado involucrado en temas que hayan ayudado a comunidades en desventaja que comunidades necesitadas especialmente países en vías de desarrollo entonces eso se tiene muy en cuenta esas becas también son del 100% son hay muy buena oportunidad de ganar esas becas y hay becas parciales hay bastantes becas parciales hay de cuatro a veces cambian los números puede ser de cuatro o cinco he visto algunas de seis mil euros pero es relativo entonces son becas que se otorgan que cuando ustedes han aceptado les llega diciendo que tienen una beca de cuatro o seis mil y si ustedes pues aplican a través de 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 pues pueden empezar si quieren irse con la o con la que la con la que la innoenergy les otorgó es relativo eso depende de cuando de llegado el momento a veces una una cosa que es bastante buena para pagar el costo de matrícula es que ellos hacen unos salmes o cuotas entonces se puede hacer en un solo pago se pueden hacer en cinco pagos y eso ha ayudado muchísimo a los estudiantes porque hay algunos que usan ICTX u otros que dependen de algún ingreso que se va a demorar entonces pueden hacer esos pagos en unos y resulta bastante cómodo resulta más fácil y ha ayudado muchísimo a los estudiantes también básicamente es eso no sé si alguien tenga alguna pregunta al tema si quieren saber más acerca de de no si quieren tener si tienen alguna pregunta en el chat general les voy a dejar mi correo electrónico y me pueden escribir podemos coordinar una cita y hacer una llamada ahí están los datos en la pantalla de todas formas lo voy a escribir aquí por si lo quieren copiar y pegar es mi correo electrónico y si necesitan tienen alguna pregunta acerca de programas podemos coordinar también hablar con algún profesor porque ustedes como ingenieros tienen dudas más específicas acerca de los programas pero entonces si tienen alguna y necesitan profundizar podemos organizar una cita de hablar y pues si en este momento tienen alguna pregunta estoy abierta a contestarla ahorita a pirar también Pilar Ingrid muchísimas gracias precisamente tenemos una pregunta también de un asistente anónimo que nos dice un graduado de una maestría de energía renovable sale más enfocado a la parte técnica o sale con un enfoque más administrativo gerencial no eso a ver en energías renovables dependiendo hay varias universidades que van a dictar esa maestría generalmente los ingenieros que aplican esa maestría aplican en primer año para una universidad de KTH en Suecia es bastante técnica entonces por ejemplo KTH es muy exigente para la gente que va a aplicar en primer año con ellos tienen que ser ingenieros de petróleos químicos mecánicos o que ya sean ingenieros en energías y es muy técnico la parte de emprendimiento innovación ellos hacen cuando ustedes terminan el primer año ellos hacen un workshop en el ESAD en España que se muy enfocaba en esa parte durante la maestría les van a enfocar mucho el tema innovación y emprendimiento pero las maestrías son bastante técnicas y son bastante pues debo decirlo son bastante pesadas hay que estar muy justos estudiando son bastante técnicas entonces y también dependiendo de la universidad KTH es muy técnica hay joven Lubin son muy técnicas o también en el el politécnico de París también el politécnico de París es bastante es bastante exigente con sus candidatos para entrar pero son muy técnicas la parte de emprendimiento innovación es un énfasis que les hacen pero obviamente el fuerte es técnico también perfecto muchísimas gracias por el momento no tenemos más preguntas nos queda solamente agradecerles nuevamente a Pilar a Ingrid y a Camilo por este espacio muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron conectándose desde nuestra plataforma Zoom y desde nuestro canal de YouTube muchas gracias gracias gracias